bienvenidos amigos a tu canal de GQ Racing TV hoy tenemos información espectacular pero antes que nada quiero invitarte para que te suscribas que lees like y compartas nuestro contenido queremos informarte sobre la realidad que está pasando en el salvador y en este momento confirmarte que tenemos 190 casos además tenemos 43 casos recuperados vamos creciendo tenemos nada más 7 fallecidos y 114 casos activos bien Julio así también estamos viendo los datos importantes respecto a los resultados que ha tirado la sala verdad y vemos como los magistrados verdaderamente están obedeciendo esta sala de lo constitucional obedeciendo a la gran empresa verdad a la ANEP la manera siempre están buscando la manera de beneficiar los grandes centros comerciales la gran empresa las maquilas y realmente Julio lo tenemos bien claro desde antes de los periodos de arena y del FMLN que realmente a la gente de la gran empresa no le importa no le interesa la vida de los salvadoreños así que jugar con vida de salvadoreños jugar con vida de la gente más humilde la gente más pobre la gente de más escasos recursos verdaderamente parte el alma Julio porque es la gente que realmente sale más afectada en situaciones como la que estamos viviendo del COVID-19 estamos viendo pues como estos magistrados tiran estas resoluciones y verdaderamente lo que quieren puede generar una situación de inestabilidad en el gobierno actual así es bueno a continuación en pantalla tenemos el comunicado que fue emitido el día 16 de abril del presente año le vamos a dar lectura a un par de ítems que ellos han mencionado por lo menos la parte de los magistrados y jueces manifiestan en el literal c la resolución de dicho tribunal debe ser acatada por todos los ciudadanos funcionarios y autoridades en el literal de ningún funcionario autoridad puede sustraer el cumplimiento de las resoluciones emanadas del tribunal constitucional y en el literal e el presidente de la república aún cuando sea principal funcionario de elección popular también está obligado a acatar las decisiones vemos como ellos también están abocando directamente este mensaje al presidente de ahí bukele a que acate esto y también exhorta a otras identidades en la parte inferior a continuación vamos a ver el numeral 2 que dice que a los miembros de la fuerza armada policía nacional civil y cualquier otro funcionario o autoridad abstenerse de obedecer órdenes inconstitucionales o ilegales tales como detenciones ilegítimas uso desproporcionado de la fuerza o cualquier abuso de las facultades a las la fiscalía general de la república cumplir con su rol garante de la legalidad y en caso de hechos delictivos que se puedan cometer ejerza las acciones legales pertinentes vemos como los magistrados y jueces en este momento quieren generar como bien lo menciona acá don gerardo una desestabilización del accionar que el órgano ejecutivo está realizando con actual coyuntura al covid 19 no julio también ponen en alerta al procurador apolonio verdad que esté vigilante de las situaciones o los movimientos que el gobierno mira julio esto en realidad pues sólo es una jugada de más de lo mismo más de lo de siempre verdad el tema es desestabilizar llevarle la contraria al gobierno para que verdaderamente la gente ande con mayor libertad la gente se pierde el miedo a salir porque mira julio a veces estamos viendo que mucha gente y eso lo analiza no lo analizamos con algunos amigos verdad mucha gente anda en la calle y nadie sabe pues puede ser que la gente si tiene una razón por la cual anda en la calle es cierto que nuestra cultura es bien complicada no estamos preparados para este tipo de situaciones pero el mundo entero el mundo entero amigos salvadoreños y amigos que nos que nos escuchan el mundo entero no estaba preparado para una pandemia como lo que es el covid 19 realmente es una situación que nos ha agarrado a todos de sorpresa estamos viendo también que en el país nuestro estamos conscientes de la pobreza la situación económica de nuestro sistema y a veces vemos la gente que anda en la calle y no anda con una mascarilla pero nosotros podemos criticar o sea la gente no tiene o no encontraron en la farmacia y qué sucede que si vas a la farmacia yo ya indague en algunas farmacias nada menos esta mañana de hoy y varios ya tienen mascarillas pero sabes cuál es el problema que la mascarilla vale un dólar o uno cincuenta entonces para mí para ti para cualquier hermano salvadoreño que nos escuche puede decir bueno un dólar un dólar no es gran cosa verdad pero para la gente de muy escasos recursos un dólar puede significar un tiempo de comida para la mamá y sus dos hijos para la mamá el papá y un hijo o sea es bien complicada la situación a la que estamos llegando porque ya casi vamos para el mes de cuarentena verdad y realmente pues no hay recursos sin embargo nuestro gobierno está haciendo los máximos esfuerzos hemos visto pues lo que nuestro presidente Nayib Bukele ha hecho verdad el importar granos básicos para que la canasta básica no falte el apoyo que estamos obteniendo a través del fondo monetario que vos tenías el dato por ahí verdad a continuación vamos a mostrarle acá el dato en pantalla lo están viendo estamos viendo acá la nota de un periódico de mayor circulación en el país ahí tenemos el dato ya lo tenemos que el fmi aproba crédito de 389 millones al país al salvador vaya entonces qué te dice eso julio estamos claro los salvadoreños porque los salvadoreños ya no somos los pendejos de antes los salvadoreños nos hemos avivado nos hemos quitado la la venda de los ojos y hoy estamos claros además julio ahí está la información al sólo tocar el teléfono verdad realmente el que no quiere estar enterado de todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día es porque verdaderamente no quiere pero todos tenemos un teléfono en la mano un teléfono inteligente y ahí está toda la información estamos viendo pues que el gobierno está haciendo una serie de acciones julio para resguardar la vida de todos nosotros los salvadoreños sabes cuál es el problema que hemos tenido que arena y el fmln nunca le ha importado resguardar la vida de los salvadoreños siempre han visto este tema de llegar a la política y tener ostentar un cargo público importante como ser diputado ser magistrado ser juez para ver qué negocios sucios qué negocios debajo de la mesa vamos a llegar a hacer verdad realmente no van por ganarse los dos mil tres mil dólares cuatro mil cinco mil que nosotros el estado les pagamos sino que ellos van a ver qué tipo de negocios van a hacer porque mira el tema de un diputado cuando se lanza una candidatura el tema importante para ellos ver a cuál comisión van a pertenecer todos le tiran pues a estar en la comisión de hacienda o esas comisiones pues que obviamente llevan más favores o más maletines verdad y aquí pues como verdaderamente ya no hay maletines negros y mucho menos celestes verdad realmente están por eso estos diputados llevando una una riña una situación de detención con el presidente con el ejecutivo para buscar la manera de doblar el brazo porque te voy a decir algo julio si no fuera porque en ahí bukele maneja la situación de la fuerza armada el ejército verdad y la policía nacional civil esto ya hubieran intentado cualquier situación como un golpe de estado como como cualquier situación como intentar meterlo preso estos para sacar inventos son especiales julio realmente ahí estuvieron un montón de tiempo antes de que tuviéramos fuerte lo del kobe 19 con la situación del del f9 verlo que lo que sucedió febrero 9 eso fue pues la manifestación del poder popular fue el pueblo que se manifestó en búsqueda por ver desde que se hiciera justicia realmente lo que está sucediendo es que si la sala sigue con este tipo de resoluciones lo que va a pasar aquí julio es que el pueblo se va a manifestar así es y también que está esta entidad es de las algunas empresas privadas no todos porque acá por ejemplo en el canal les como podido evidenciar el verdadero accional que usted por ejemplo a través de las empresas ha podido ayudar a todas las personas que han estado en el frente de batallas como policías y ambulancias cruz verde y diferentes entidades que hoy por hoy están acá en el frente de batalla combatiendo el COVID 19 no todos los empresarios son de esta manera y hay que destacar que verdaderamente estas son acciones que contribuyen a que el país crezca y mejore ahora bien si todos los empresarios fueran de esta manera como usted lo ha hecho creo que la situación en este momento estaría completamente diferente lo que pasa julio y hermanos salvadoreños amigos que nos escuchan nosotros todos los seres humanos independientemente en el tipo de sociedad en el país que estemos todos debemos de ver que si tenemos la capacidad de ayudar de contribuir con algo aunque sea poco poco para nosotros puede significar demasiado puede significar salvarle la vida a alguien julio porque nosotros por ejemplo hemos hecho muchas cosas favorables y muy buenas muy bien vistas pero no vamos a venir a hablar en este programa de todo lo que hemos hecho verdad pero sí pues para para breve reseña pues hemos andado donando mascarillas por ejemplo en punto de revisión de la policía nacional civil del ejército con cruz verde hemos coordinado algunas cosas etcétera etcétera de realmente pues yo considero que uno lo que hace si lo hace de corazón eso es lo que importa julio porque yo no voy a venir aquí a destacar que he hecho o que no he hecho para que alguien pues se conmueva su corazón y y me ofrezca que me va a donar algo realmente lo importante es que nosotros siempre tenemos a la par al lado arriba abajo alguien que necesita más que nosotros así que el llamado o la sugerencia es que en la medida de lo posible nosotros sintamos que nuestro corazón es tocado y tenemos la voluntad de ayudarle a un hermano salvadoreño hagámoslo hagámoslo y desprendamos de lo que podamos porque realmente hay mucha gente que está sufriendo hambre de verdad tenemos un recorrido que nos ha preparado a cada grado y para comentarles cómo se encontraba el ambiente en las principales calles de san salvador hacia popa verdad si yo iba para popa porque íbamos hasta aguilares a ver una situación con cruz verde aguilares pero este me llamó la atención ver en el camino hacia popa pues específicamente en el redondel integración donde se dio el accidente había un descontrol de tráfico y este día pues que comenzaba desde la chulona desde la constitución que le decimos todo el tramo hasta llegar a la al redondel de integración entonces estamos hablando de aproximadamente tres kilómetros de tráfico de terriblemente saturado verdad entonces yo considero pues que es que efectivamente quizá hay un tanto de control un tanto de conciencia o falta de conciencia de nosotros los salvadoreños verdad que no estamos acatando las disposiciones el la regla de quédate en casa obviamente es para que todos contribuyamos realmente aquí tenemos que estar claro que estamos ayudándole a un hermano salvadoreño o a muchos en la manera de que nosotros nos cuidamos no salimos de casa si no es necesario pero también de evitar el contacto social verdad el tener el distanciamiento importante eso es sumamente importante que todos lo acatemos porque estamos viendo pues que está surgiendo mucho descontrol y muchas veces julio lo que afecta aquí son esas intenciones malévolas de la sala de lo constitucional verdad porque son los magistrados los que provocan junto a los diputados que provocan que la gente pues se confunda distorsionan la información distorsionan las leyes las reglas al final julio son reglas y leyes que ha venido trabajando el fmln y arena es como como por ejemplo cuando hacían las críticas hacia la institucionalidad de la policía nacional civil verdad realmente la policía quien ha estado al frente de la academia nacional de seguridad pública no ha sido arena y el frente pues verdad realmente son ellos los que han manejado la administración de la academia nacional de seguridad pública aquí la pnc está formada de es por esos dos partidos pero ellos han tenido el manejo el control ahora con nueve meses que lleva nuestro presidente nadie bukele hoy le quieren echar todas las culpas de lo mal hecho o lo bien hecho y como dijeron verdad los políticos verdad y la gente las autoridades de la policía nacional civil el mismo director verdad el que comete un error o lo cometió obviamente va a ser juzgado verdad como el policía por ejemplo que que dice que se le escaparon los dos tiros verdad y valió una persona en las extremidades inferiores entonces esa persona pues ya está siendo juzgada verdad pero realmente no podemos generalizar no podemos culpar a la policía la gente de la policía es la que más trabajo está haciendo son los que verdaderamente están en primera fila en primera línea del estricto contagio con el covid-19 realmente son las personas más perjudicadas los que pueden salir más afectados y eso todos los salvadoreños debemos de agradecerlo y valorarlo julio porque realmente pues están haciendo una labor dantesca verdad es algo que admirable aplaudible y nosotros los salvadoreños debemos ver a nuestra policía nuestros médicos enfermeras enfermeros como unos héroes de batalla verdaderamente porque realmente están haciendo un gran trabajo y afortunadamente también esto hay que agregarle julio que las buenas gestiones de nuestro presidente y esa buena asesoría que están obteniendo estamos logrando salvarle la vida a mucha gente infectada con el covid-19 afortunadamente sólo llevamos siete muertes tú tenías el dato de los recuperados pero que estamos viendo a la fecha de hoy tenemos 43 casos recuperados y eso pues obviamente es una situación que todos los hermanos salvadoreños debemos alegrarnos pero también confiarnos no confiarnos no confiarnos y no relajarnos como dicen respecto a las medidas pues estamos viendo también el cordón sanitario que pusieron los militares anoche en el puerto de la libertad tú tienes un poco más de conocimiento de esto verdad realmente pues es importante lo que yo sí sé por fuentes oficiales que va a durar por 48 horas verdad son dos días que este cordón va a estar donde nadie entra nadie sale del puerto así es debido a la esto se dio debido a la aglomeración de personas que se presentó en el puerto de libertad el día de ayer ya que las personas salieron a las calles sin ninguna autorización y también centros de venta lugares comercios de la zona abrieron para que las personas llegaran a realizar sus compras y a continuación estamos mostrando un vídeo también en pantalla como las personas andaban circulando esto fue publicado por el presidente Nayir Bukele y lo puso en un tuit que era cuidado que debería tener cuidado con este foco de infección que se podría presentar y además de esto agregamos vea don Gerardo que hay una doctora hay una doctora y que suena verdad que ha sido pues una pediatra verdad que es la que ha estado que ha salido afectada con el COVID-19 que dio positivo pero no sabemos con qué cantidad de personas habrá tratado y quiénes estuvieron pues en contacto con ella entonces obviamente pues el ejército y la policía nacional civil a través del ministerio de salud pues deben buscar los nexos epidemiológicos y eso pues obviamente va a tardar su tiempo verdad entonces por eso es que han evitado porque la gente de cantones colonias y todo lo que es el casco del puerto de la libertad cero de salir a la calle va a tener que estar permanecer en casa ningún comercio nadie entra nadie sale excepto que sea alguien que sea relacionado con la enfermedad correcto bueno y esta es la información que les teníamos ahora acá en tu canal GQ Racing TV desde ya invitarte para que te suscribas nos des like y seas parte de esta gran comunidad que sigue creciendo día con día recordarte que son más de nueve mil personas que formamos esta gran familia esta gran comunidad que es GQ Racing TV tu canal así que para irnos despidiendo queremos agradecerte invitarte para que este momento antes que termine le des like compartas nuestro contenido sobre todo en la cajita acá abajo del vídeo puedes dejar tu comentario bueno amigos hasta la próxima primeramente dios vamos a seguir orando y pidiéndole a dios que nos guarde de esta enfermedad que no nos contagiemos verdad pero también hay una labor bien importante que es personal es nuestra verdad quedarnos en casa y salir solo en extrema necesidad y cuando salimos guardar el distanciamiento social usar las normas de higiene verdad sanitización que todos debemos hacer con lavarnos las manos verdad usar el alcohol gel adecuadamente no tocarnos la cara cuando tocamos dinero debemos lavarnos inmediatamente y usar alcohol gel eso es sumamente importante a veces parece como que es una cancioncita pero todos debemos hacerlo tomarlo en cuenta y practicarlo así es bueno de esta manera llegamos al final se despiden de ustedes como siempre gerardo quijada y julio garcía ahí estamos amigos la próxima